Música ¿Qué pasó? ¿Qué no podés contar de lo que pasó? ¿Cómo te llamás? ¿A dónde lo llevas? Fotógrafo ¡Está laburando, loco! ¡Está laburando, muchachos! ¡Está laburando, muchachos! ¡Es en prensa, muchachos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pinta su nombre! ¡Este es el próximo Santiago, guacho! ¡Es en prensa! ¡Es en prensa! ¡Es en prensa! ¡Es un periodista! Una hija detenida, una joven... ¡Una joven! ¡Tu nombre, tu nombre! ¡Tú nombres, tu nombre! ¡Llega, le va a hacer nombre! ¡Llega! 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 Gracias por ver el video